Muchas gracias. Y sí, agradecer la invitación de Mario Aguayo, que hace algunos días me dijo, bueno, ¿no quieres conocer al valiente que le quiere entrar a la rifa del pie? Sí, claro que sí, vamos a conocer. Y digo valiente porque la verdad es que estás enfrentando, o vamos a enfrentar como configuración, escenarios complicados y se me vienen a la mente algunos. Bueno, disculpen si los digo, pareciera aleatoriamente, pero sí los traigo desde hace tiempo estudiados. Lo digo porque al final de cuentas te voy a hacer nuestra voz, la voz nacional de la Confederación de Abogados. Y el primer escenario complicado que vas a tener enfrente, que tenemos como la presentes bien, es el problema de la inseguridad. Te doy el ejemplo del caso de Jalisco, que además en estos últimos días hemos vivido situaciones complicadas, y además en los últimos años de mi vida me he dedicado a especializarme en herramientas para combatir la inseguridad, que es algo muy especializado en los temas de inteligencia. Para darnos una idea, en Jalisco se cometen 2 millones de delitos a año, real, pero se denuncian solo el 6%, es decir, son del conocimiento de la autoridad, 120. El resto no, el resto, el ciudadano por alguna situación no lo denuncia, me incluyo en ellos en algún delito, me robaron un mes de acuerdo y... Ya, no voy a demostrar, ni siquiera le doy parte a la policía, ya reducimos a 120.000. Pero de esos 120.000, el 80% tienen un imputado desconocido. Es decir, si un ciudadano dejó su vehículo a las 8 de la noche, subió, descansó y se levanta a las 7 de la mañana para ir a trabajar, ya no está su vehículo, y si le pregunta a la autoridad, ya, 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 ya. O sea, no sé. Le puedo decir el rango de tiempo en lo que termine vista el vehículo y me lo roba. Pero ni siquiera le puedo dar la hora cierta para que usted haga sus estimaciones de análisis climático.